Música Muy buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo está, señor? ¿De dónde es usted, señor? De 14. ¿Qué le pasa, señor? ¿Le voy a contar? Mira... ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Qué le han agredido? ¿Cierto que cómo le han agredido? Me han querido matar. ¿Quién? Marino Jesús Cruz Malque. ¿Por qué? Estamos surpando mi terreno. ¿Dónde? 14 Incas. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo llegan a ir a romper? Eh... Yo estaba... Este... Con mi hijita, mis dos hijitos, Estaba haciendo un corralito para echar mis chanchitos. Ahí en mi casa. Y hay un usurpador que estaba... Este... Usurpando mi terreno. Haciendo rancho, casa ahí. Y... Agarraba este... Y se ha embargado a Chimlobacá, la ciudad. O no sé a dónde habrán estado. Y me ha llegado a las 3 y media de la tarde. Y yo... Estaba solamente mi hijita ordenando. Porque yo no puedo hacer nada de lo que mi columna está... Acá hay más de... Acá hay más de... Acá hay más de... ¿Qué es el motivo de la...? Al... Acá hay más de... Por que acá hay más de... Acá hay más de... Cuargentos. Acá hay más de... Es... Día, bien. Día, bien. ¡Gracias!